Raúl Jiménez se quedó sin festejar un gol pesa un par de opciones en la derrota 2-0 de Wolverhampton ante el Ester en el King Power Stadium. El mexicano generó peligro a los 8 minutos, luego al 47 tuvo una opción dentro del área que un defensa le tapó y finalmente, la más peligrosa, al 54' tras recibir un pase filtrado sacó un disparo que el arquero Kasper Smeichel desvió lanzando todo su cuerpo al esférico, sin embargo, el juego de inclinó para el Ester desde el primer tiempo debido a un autogol de Matt Doherty al 29'. El defensa desvió por error el esférico tras intentar despejar de cabeza un centro que había sido peinado por un compañero. Antes de acabar el primer tiempo llegó el segundo gol para los Zorros cuando la jugada comenzó en los pies de Ricardo Pereira, que llevó el balón hasta los límites del área donde sirvió para James Madison. El 10 no dudó un segundo y mandó un disparo afuera del área que alcanzó a desviado lo suficiente para que el balón entrara junto al poste y se concretara el segundo tanto que dio forma al marcador. Al 65', Jamie Vardy perdió la cabeza y se fue expulsado por una barrida violenta sobre Doherty. Aún así, con uno menos, Lester aguantó el empuje del rival que fue incapaz de superarlos y así fue como Raúl Jiménez se quedó sin goles en la segunda jornada de la Premier League. Más noticias en MSN Raúl Jiménez se estrena como goleador con Wolverhampton, video de ASMÉXICO Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente a los cinco jóvenes candidatos a revelación de la liga. Ficha los ya en vivo en Jera Precio de Ganga podrían ser muchos más, pero estos cinco sub-23 prometen regalarnos muchas tardes de gloria. Tanjin Lee, Fran Beltrán, Pozo, Pucho y Simon Moguis. Haz México las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid. Tras la Supercopa, el jugador cedido por el Real Madrid a la Real Sociedad ha sido presentado en el club Xuri Urdine y fue preguntado por el partido de Tallín. Haz México regates de Le Mar que enamoraron al Atleti de Madrid. Una de las virtudes por las que el futbolista francés enamoró al Atlético de Madrid es su gran habilidad en el amague. Aquí les dejamos siete de sus mejores regates. Haz México un cancelar 0-0-0-16. Configuración desactivado HDHQS de lo Raúl Jiménez se estrena como goleador con Wolverhampton. Raúl Jiménez se estrena como goleador con Wolverhampton. Haz México ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. Que mirar próximamente los cinco jóvenes candidatos a revelación de la liga. Ficha los ya en vivo en Jera Precio de Ganga Haz México 2.19 las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid. Tras la Supercopa Haz México 0-46 regates de Le Mar que enamoraron al Atleti de Madrid. Haz México 0-44 Courtois y Simeone riéndose. El GIF está en todos los Whatsapp del país. Haz México 0-11. Roncero no daba crédito. Así vivió la remontada del Atleti al Madrid en una final europea. Haz México 4-19. El Simeone youtuber que arrasa en la red. Imperdible su frase final. Haz México 0-26 Champions League en FIFA. 19. Más real es imposible. Haz México 1-37. El discurso de Roncero con mensaje incluido a Florentino que comparte todo madridista. Haz México 3-39. Messi, es un orgullo ser el capitán, mis grandes ejemplos, Puyol, Xavi y el gran Andrés. Haz México 1-21 joya. El amague previo al golazo de Vaselina, cortesía de Messi. Haz México 0-21 goleada y gampar para el Barça. Haz México 0-49 a falta de goles, calidad. El pase de Torres que levantó el OO del estadio. Haz México 0-16. Ni se intuía que Courtois podía hacer esto con el balón. Gran truco Frastiller Haz México 0-11 sin Cristiano. ¿Quién tiraría hoy un penalti? Hay 2 con un 100% de acierto en el Madrid. Haz México 0-50. El truco de Vinicius para asustar al Atleti. Lambretá Pintus Haz México 0-25. La Roma no olvida al Barça. Dejan nuevo recado en redes. Haz México 1-1. La Roma no olvida al Barça.